Mira una noche me quise escapar, me fui a bailar Quería gozar, ganar sin mirar Y esa noche de lejos te vi los ojitos brillar Te quería entrar, no siento empezar Vamos con las amis que no hay quien nos pare, como Invencible, ey La avalancha de animales, sedientas por bailar y fundir todos los metales Abrazos callejeros, besitos en portales Recuerdo aquella noche que se nos hizo de día Mirando esos ojitos me dejaron prenda y tapisaba el suelo Parece que lo rompía, mientras mi cora daba patitas por bulería Yo no sé lo que has hecho, pero me tenía ardiendo Soy un bombón desecho, una señal y entiendo Yo no sé lo que has hecho, pero me tenía ardiendo Soy un bombón desecho, una señal y entiendo No busco las claves, solo estamos bailando Si te gusta pues dale, nos estamos cuidando Que si entras o si sales, aquí estamos para hablarlo Con las que te calles, reventando el armario Siento el calorcito que ha pasado, no me explico Dentro mío hay un volcán y como lava derrito Que ya nos conocemos y te prende mi agito Me convierto en demonio con cara de angelito Hey, como de frente Me atrevo a decirte me gustas, entiendes Dale baby, pa'lante Parece que esta party la pone muy interesante U-ha, caliente Quieres que resolvamos lo que estaba pendiente Suben decibelios intentando adivinar Si estamos en la misma que lo que va a pasar Tú me quieres dar, yo me voy a dejar Un perreito más y me voy a quemar Si esta noche va, si nadie se va a acordar Quiero que el acero de tu pueblo me ponga a pintar Estoy ardiendo en un pecado sin dueño Tiendo con juguetes que estaban en mis sueños El Malibu y el Mano Libre empiezan el juego Quito todo la ropa y arranquemos en serio No sé lo que has hecho, backless of fingers No sé lo que has hecho, backless of scissors Say my name, say my name, say my name I'm gonna fuck you, si me lo pides Yo no sé lo que has hecho, pero me tiene ardiendo Soy un bomón desecho, una señal y enciendo Yo no sé lo que has hecho, pero me tiene ardiendo Soy un bomón desecho, una señal y enciendo Uno, 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 lo uno, 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 uno. Gracias por ver el video